Alerta máxima. Autoridades prevén formación de dos huracanes durante el próximo fin de semana en México. En contenido viral te contamos todos los detalles de esta alarmante noticia. No te vayas y suscríbete para que los descubras. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, de la Conagua, informó que se prevé en los próximos días precipitaciones en gran parte del país ante el desarrollo de dos ciclones, uno en el Pacífico y en el norte del Golfo de México, que podrían convertirse en huracanes. Se mantendrán lluvias puntuales muy fuertes sobre el noroeste de México durante los próximos días, por lo que la institución hizo un llamado para que la ciudadanía tome las precauciones correspondientes y siga las recomendaciones a través de los canales oficiales. ¿Cuáles crees que son las causas de este fenómeno natural? Cuéntanos en los comentarios. Asimismo, se espera que el país atraviese un canal de baja presión que actualmente se ubica sobre el interior del país, razón por la cual existe una entrada de humedad en ambos océanos, que generan lluvias puntuales fuertes en el norte y occidente del territorio mexicano, así como chubascos en el centro y sur de la República Mexicana. Un huracán es uno de los fenómenos atmosféricos más violentos, ya que se forman remolinos o espirales gigantes de nubes y fuertes vientos que pueden alcanzar más de 74 millas por hora. Se desplazan sobre la superficie marina del océano y pueden tocar tierra o morir sobre aguas de latitudes medias o polares. La temporada de huracanes inició en México el pasado 15 de mayo para el Océano Pacífico y el primero de junio en el Océano Atlántico, por lo que habrá que estar atentos a los informes meteorológicos en las próximas semanas. Con información de los expertos, el primer evento ciclónico se espera en el Océano Pacífico, específicamente frente a las costas de Michoacán, con una baja presión con 70% de probabilidad de desarrollo en 48 horas, según informó la Conagua. En este momento se encuentra a 730 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo y se desplaza hacia el oeste-noroeste. En el norte del Golfo de México se espera una segunda zona de baja presión, con 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico, también en las próximas 48 horas, el cual se localiza al noroeste de Tamaulipas. Por lo anterior, es probable que el fin de semana el México resienta los efectos de dos huracanes en sus costas. Cuéntanos qué opinas de esta noticia, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. Noticias Caracol.